Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Nike, Goddess of Victory muchachos y por fin ya tenemos disponible este juego en todo el mundo y hay bastantes preguntas aún, sobre todo esta una girando en torno que es la del re-roll como hacerlo bien, los pasos y demás, que lo vamos a hacer en este video ya estuvimos en directo, estuvo super brutal, de verdad muchas gracias a todos los que estuvieron ahí apoyándose pasó buenísimo, unas risas, hicimos de todo, de verdad que estuvo muy muy increíble y vamos a estar así muchachos, a diario, vamos a hacerlo del gremio y entre otras cositas entonces atentos en este canal, ya saben abajo lo que hay que hacer hay esos botoncitos de abajo, sencillita, sencillita la tarea pues hoy muchachos, como les digo, vamos a revisar lo del re-roll llevo como 5 la verdad, ahí estuvimos en directo por si quieren pasarse, eso está resubido y tenemos acá un proceso bastante sencillito de hacer luego de que hagan el summon tutorial, luego de que lancen los 3000 cristales y no estén conformes con lo que les sale, ustedes dirán ¿qué hago? hay algunos que lo están desinstalando, lo vuelven a instalar, bueno puede servir pero acá hay otro método más facilito no es el convencional que tenemos en otros juegos como por ejemplo entramos, borramos la cuenta o borramos el caché y volvemos a entrar de momento hay uno que es con el correo que ustedes inscriben para loguearse con Nicky Guys of Victory entonces, en esta cuenta que yo estoy es como la quinta o la sexta ya no me acuerdo, hicimos bastante re-roll en el directo y vamos a reiniciarla porque no me gustó entonces, vamos a hacerlo paso a paso como hicimos con la instalación del juego entonces, se fijan por acá arribita creo que no me sale el mouse, no si algo pongo una flecha, entonces arribita acá en la parte superior derecha hay como un cuadrado y como 4 divididos ahí, ¿no? entonces, le damos ahí, cliccito y nos va a botar esto los distintos pestañitas con distintas opciones le vamos a dar en account, en cuenta entonces, ahí le damos y nos va a salir todo esto, ¿no? confirmar la cuenta, no sé qué, si sé más pues vamos a bajar muchachos recuerden, este juego no está en español el inglés es lo que tenemos que escoger porque pues el resto está en japonés, coreano, tailandés, alemán si lo entienden bien, si no, ya saben, el inglés entonces, bajamos y por acá le vamos a dar logout, ¿no? yo ya expliqué cómo crear una cuenta del Nike que se los dejo ahí arriba en pantalla en un video para que se pasen y lo revisen porque ahí les explico detalladamente qué hacer para crear la cuenta y con eso, pues vuelven acá y hacen mejor el reroll entonces, le vamos a ir a logout desconectarnos, claro que sí vas a desloguearte, pero por supuesto entonces, una vez le damos que sí nos devuelve a la pantalla principal ahí, otra vez el menú todo lo de Nike, muy bonito tiene unas canciones súper épicas una banda sonora, pero impecable de verdad, está increíble entonces, ahí tienen las cuentas este es el tercer video que tocó el tema pero pásense a esos videos incluso dediqué uno para esto pero se los explico acá, ¿no? porque estamos en fiesta y toda la vaina están los servidores coreano, japonés, global NA, sudeste asiático si son de latinoamérica seleccionen NA global va para Europa listo, con todo eso ya explicado si quieren detallarse un poquito más ya saben, los videos que habré dejado en la descripción por acá arriba le damos confirmar listo, esperamos a que carguen un poco los datos vamos a ver qué me sale en el reroll puede que este sea el reroll definitivo entonces, estamos en esta pantalla en esta pantalla ustedes creaban la cuenta no lo voy a volver a explicar porque se me extiende el video por eso, repito pásense a los anteriores videos que ahí explico cómo crear la cuenta en el video que dice descárgalo ya ahí está todo esto detallado entonces, una vez ustedes hayan creado la cuenta colocan su correo y su contraseña lo que van a hacer es acá nuevamente create account entonces, se fijan que ahí tiene por favor ingresa el correo electrónico entonces, por ejemplo no sé que ustedes colocaron su correo electrónico era este vamos a poner un ejemplo que era Nike Rappi ¿no? Nike Rappi listo este era el correo electrónico digamos que era Nike Rappi arroba gmail.com se recomienda hacerlo con gmail muchachos entonces, créense ese correo en gmail este era el correo que ustedes inscribieron en la cuenta ¿no? con el que hicimos ahorita el sumon Nike Rappi gmail.com resulta que tiraron el sumon y no les gustó entonces, siguen el procedimiento que les he estado explicando hasta este punto y con este correo lo que van a hacer en este mismo lugar donde dice crear cuenta es ese correo que utilizaron lo único que van a hacer es ponerla acá después de la última letra antes del arroba le van a poner un más yo lo estoy utilizando con más hay gente que le sirve con punto yo lo voy a utilizar con más y bueno, se ve más todo con más y lo está utilizando entonces para que lleven la cuenta después de que tienen su correo Nike Rappi le van a poner más y lo van a llevar con números así es mucho más sencillo ¿no? entonces, ah, listo este va a mi primer redroll el original luego a este si en este no le sale pues vuelven a hacer lo mismo y van a colocar dos si en el dos no le sale pues vuelven tres y así, así, así ¿no? cuatro hasta que queden conformes con el redroll que quedaron esto es crear un nuevo correo no, no es el mismo correo que ustedes están utilizando solo que agregarle ese más es el truco no están creando un nuevo correo no les está llegando a otro lado van a ir a la bandeja de entrada de su correo en este caso Nike Rappi y así hayan colocado el más 78 les va a llegar allá porque es el mismo correo es como una extensión ¿sí? entonces cuando ustedes hacen todo eso en este caso colocamos Nike Rappi más uno ustedes van a colocar el password listo el que sea abajo van lo confirman y luego ahí dice enviar código de verificación entonces ustedes le dan tap y cuando le dan tap les dice se ha enviado el código al correo entonces ustedes van a ir a revisar en el correo Nike Rappi como ejemplo y así le hayan colocado Nike Rappi más lo que quieran más 600 lo que sea siempre va a llegar al mismo Nike Rappi eso de más con los números es una extensión pero manejan el mismo correo así que siempre va a ser el mismo ¿sí? entonces para que lo tengan en cuenta una vez vayan a ese correo y hayan confirmado el código lo meten acá y le dan completar listo ¿no? entonces ahora yo lo voy a hacer y le damos completar para entrar y que se fijen que así es como se va y nada cambia es como reiniciar la cuenta pero con el mismo correo no se tienen que ir a crear 400 correos de Gmail ahora vamos a darle perfecto muchachos una vez hayan hecho eso colocan el código les va a decir cuenta creada nuevamente así tal cual tengan en cuenta ese mismo correo es el que siempre van a usar pero le agregan el más con el número para llevar la cuenta de cuántos re-roll tienen la contraseña va a ser la misma todo va a ser lo mismo solo que con el más se van a ir a la bandeja de su correo de Gmail y ahí les va a aparecer el código de verificación que son un número de 6 dígitos listo entonces lo colocan una vez todo eso tenemos acá otra vez la pantalla le damos ingresar y es otra vez hacer el tutorial todo lo de antes todo igualito en promedio este re-roll haciendo rápido ya esquipeando toda la cuestión ya teniendo en mente lo que hay que hacer no se van a demorar más de 10 minutos realmente es rápido realmente es rápido la experiencia en celular es totalmente diferente en emulador pero cada quien lo va a jugar como guste sobre todo en pantalla vertical bueno me voy a saltar esto para ir nuevamente a lo que corresponde breve muchachos después de literalmente 10 minutos haciendo todo el tutorial no es nada la verdad después de que uno se acostumbra estamos en esta pantalla entonces todo el tutorial que no sé qué que se dice más le vamos a dar skip para ahorrar tiempo claro que sí le damos nuevamente skip y luego pues acá vamos a ver las típicas ventanitas de lanzamiento noticias etc esto lo vamos a dejar para otros vídeos lo de las skins entre otros temas las habilidades y más pues vamos a ir acá arriba nuevamente en el correíto ahí al lado de esos cuadritos y ahí vamos a reclamar absolutamente todo tenemos la skin de rapia que se fijan si es la misma skin de rapia que les mostré hace un tiempo que no sabían como sacaba esta información extra esos leaks y los otros personajes más los cristales de lanzamiento muy bien acá tenemos un montón reclamamos los gráficos son una brutalidad de verdad que está muy bonito muy muy bonito el juego entonces reclamamos a Ether luego tenemos acá a Diesel listo le vamos a dar skip toda esta vaina y perfecto muchachos confirmamos listo esto lo saltamos tenemos que hacerlo para seguir todo paso tal cual esto aunque parezca básico vi gente en el directo que no sabían dónde sacar las recompensas no se entiende hay mucho icono en todo lado a veces queda como muy tal vez a montón y la gente se puede tender a confundir cuando son nuevos en esto de los gachas entonces ahí lo reclamaban con todo eso vamos a ir abajo donde dice Recruit y vamos a lanzar el Summon de tutorial muchachos entonces para lanzar el siguiente Summon el de los cristales es necesario empezar con el del tutorial entonces vamos a ver qué nos toca en este siempre les van a dar una SSR garantizada vamos a ver cuál nos toca vamos a ver qué toca si es de mi gusto si es un personaje roto vamos a ver qué sale este es creo que mi sexto intento de reroll vamos a ver qué nos toca y en qué posición listo está como de octavo uno esta es muy buena tenemos acá dos tres esto también va bien con algunos equipos free to play cuatro vean ya tenemos un dupe por eso les decía sí está genial pero es de las que van a salir un montón de veces cinco bien neón es bastante bastante buena seis listo siete acá es Elysion entonces qué tenemos Miranda otra vez es que me persiguen me persiguen este tipo de personajes bueno tenemos a Miranda que está bien esta tiene habilidades enfocadas en el crítico entonces está bueno ahí está de sus preferencias le vamos a dar skip listo una vez ustedes tiran este summon pues si quieren sacar el personaje reroll acá perfecto si no pues vamos a hacer lo siguiente en este caso yo voy a lanzar otro multi summon como para dejar el video un poco más bacano y tenemos acá lanzar tres mil cristales los vamos a lanzar claro que sí por qué por la sencilla razón que si le vamos acá en raid vamos a bajar y están las pilgrims ustedes saben que los pilgrims son los más complicaditos de conseguir del juego y acá entre los pilgrims a las mejores para apuntar serían Harran Scarlet y Snow White esas son bastante bastante buenas porque acompañan muy bien a la misma Scarlet luego está Isabel Rapunzel y Noah que Noah es bastante buena para tanquear pero acá en mi caso yo le voy a apuntar a Scarlet porque la quiero si le sale cualquier pilgrim pues es un golazo total entonces vamos a darle acá y a ver que nos toca he estado lanzando lanzando y mi reroll va a ser específico para Scarlet porque es el mejor personaje del juego en cuanto a daño y porque me gusta la apariencia o sea ya acá también van cosas personales entonces en este caso yo lancé el del summon tutorial que me da igual pero digamos queremos ver es acá el personaje que nosotros deseamos esto tiene cara de multivacio sí multivacio entonces llevo así como 5 entonces le damos skip y no me gustó nada de acá perfecto entonces le doy confirmar vamos al lobby y vamos a hacer el mismo procedimiento que les mostré en comienzo del video volvemos acá los cuadritos de arriba vamos en account bajamos le damos log out entonces le vamos a dar log out porque no quiero esa cuenta listo nos salimos de esto mismo y nos va a mandar a la pantalla principal y una vez en la pantalla principal pues otra vez van a repetir todo el proceso sobre todo el del correo eso es lo que tienen que tener en cuenta el tutorial pues lo hacen y ya es lo del correo seguirlo paso a paso recuerden colocar el más el más y el número antes del gmail del arroba para que esto les cuente y puedan seguirlo haciendo con el mismo correo tranquilos así pongan más 20 va a ser el mismo correo y vuelven y lo repiten NA y todo lo mismo otra vez muchachos pues eso es en esta ocasión creí que iba a ser un video la verdad por ahí unos 8 minutos pero prefiero dejar todo bien explicado detallado hacer los pasos bien el procedimiento y que así mismo pues la gente comprenda como va todo esto el redroll para que puedan ir por sus niques favoritas o por su nique favorita hay muchas personas que se van a saltar este proceso porque da un poco de pereza y hay otros que solo van a ir por el personaje en el summon de tutorial los cristales se los van a ahorrar para los próximos banners que todo está bien pero este es el procedimiento para hacer el redroll listo entonces estamos acá le vuelven a dar create account y ponen otra vez el correo que les coloque de ejemplo con el más y el número siguiente para no perder la cuenta y eso es todo en esta ocasión muchachos no es más espero les haya servido el video me lo estaban viendo bastante acá lo tenemos vamos a subir de todo tipo de cosas de nique todo tipo de contenido guías summons vamos a hacer de todo o sea todo lo que se imaginen si lo vamos a hacer acá en el canal vamos a estar en directo seguido vamos a estar próximamente en el directo para crear el gremio la unión como se llama acá entonces ya saben pasarse a los directos y lo que tienen que hacer es sencillo suscribirse campanita un buen like para que youtube siempre les notifique paciencia a la pestaña de comunidad también ahí informo cuando entramos en directo y el twitter que lo tienen ahí abajo en la descripción por ahí siempre publico cuando entramos en directo para que no se pierdan de nada pasemos un buen rato que se está pasando muy 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 bien y pues nada espero que esto les haya sido de utilidad compartan el video con sus amigos por si alguien también tiene inconvenientes o dificultad pues acá para poder seguir paso paso a paso y poder llegar al punto donde digan me voy con esta nique porque es la que quería en comienzo y solo me resta desearles suerte que disfruten el juego nos vemos a la próxima con más videos de nique goddess of victory y próximamente también les traeré como se los he prometido una cinemática y el lore traducido al español para que lo entiendan porque uff este juego tiene unas pintas increíbles pero bueno no me va a entrar más ya lo vimos en directo y ustedes que están disfrutando el juego se habrán dado cuenta yo soy Rigi y nos vemos a la próxima que será muy pronto con este juego de las waifus disparando chao